Carl Jaspers, 1883-1969, que empezó su carrera como psiquiatra, fue uno de los seguidores más cercanos del pensamiento de Kierkegaard. Entre sus libros mencionemos la excelente y clarísima Introducción a la filosofía y sus dos libros capitales en dos zonas de la investigación filosófica, razón y existencia y el futuro de la humanidad. Las ideas centrales del pensamiento de Jaspers son las de trascendencia, de comunicación y de la inefabilidad conceptual del yo y de Dios. El hombre busca constantemente la trascendencia, busca su razón de ser en el ser, pero las pruebas racionales de la existencia del ser son pobres e insuficientes. Lo que nos rodea, lo que Jaspers llama lo envolvente, el mundo, el alma, Dios, escapa siempre a nuestras determinaciones lógicas y racionales. La metafísica es un constante naufragio. Quiere probarse mediante ella la existencia del mundo y la razón no alcanza a dar una prueba suficiente. Quiere probarse la sustancia del alma y se naufraga quien intenta la prueba. Esto no significa que alma, mundo y Dios no existan. Significa más bien que no puede darse de ellos una prueba directa y que nuestro conocimiento debe ser indirecto. El pensamiento conceptual es objetivo. Su papel en la filosofía de Jaspers es el de limitar el reino del objetivo para que quede al desnudo y se revele lo que está más allá de la objetividad y de la razón. Es decir, para que se revele en su totalidad, en su totalidad, lo envolvente. Por esto escribe Jaspers que un Dios probado no es Dios, porque sería tan solo una cosa en el mundo. El hombre, más allá de las determinaciones conceptuales, es igualmente inefable o indecible y sólo puede comprenderse, más allá de la objetividad, como libertad que se escapa de todo conocimiento, pero que no es por ello menos real. Así, Dios o la libertad del alma humana no pueden probarse. Se dan, y se dan tan solo una vez que hemos eliminado la costra intelectual de nuestro conocimiento. El hombre naufraga en su intento objetivo de trascendencia para encontrarse y encontrar a Dios en una comunicación inmediata. Esta comunicación es la que hace que sea verdaderamente yo mismo dentro de un envolvente que no se demuestra, pero que se revela. Todo intento por precisar lógicamente el ser resulta un fracaso, porque nuestras palabras se quedan cortas ante la presencia real e inefable del ser. Estas ideas que llevan al extremo la noción kirchegardiana del salto mortal del hombre, paso de su realidad infinita al infinito, recuerda la vía negativa de los escolásticos. Para santo Tomás, una de las formas de conocer a Dios es la negación de todos los atributos negativos. Tal sería en Jaspers la negación de los objetos racionales para abrirnos el camino de la trascendencia. A diferencia de santo Tomás, sin embargo, no existe en Jaspers una vía atributiva o positiva que en la filosofía tomista permite conocer a Dios por la vía de la razón. Nos quedamos ante un absoluto que no se define, ante un Dios que no se conoce, ante un ser que no podemos entender.